Corriendo por los caminos Corriendo por los caminos de Ramones a Terán Me encontré una morenita con una rosa al cortar Estaba tan requete linda que ya no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay que mal voy a quedar Estaba tan requete linda que ya no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Estaba tan requete linda que ya no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay que mal voy a quedar Estaba tan requete linda que ya no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay que mal voy a quedar Ah, 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 ah Ese más grande que ya no sé lo que sentí A ver... ¡Ah!